¡No, no, no! ¡Este se acabó! ¡Vamos, me cago un tío! ¡Que nosotros podemos! ¡Pará, para! ¡Párate, para! ¡Ahí no! ¡Eh, que se va! ¡Ya voy arriba! ¡Una, dos y tres! ¡Freno, freno! ¡¿Qué coño?! ¡Era, dos y tres! ¡Espérate, espérate! ¡Que se va, que se va! ¡Una, dos! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Oiii! ¡Tres, dos y tres! ¡Tres, dos y tres! ¡Suscríbete al canal!